Puentes entre Tierra Santa y los cristianos de todo el mundo, los frailes menores, presentes hoy en 70 comisarías de 60 naciones, son considerados embajadores de la custodia de Tierra Santa. Los comisarios de todo el mundo son muy conocidos, al igual que los comisarios de la custodia de Tierra Santa y su servicio es muy importante para nosotros. Porque son ellos los que hablan de la custodia de Tierra Santa y dan a conocer nuestras actividades aquí en Tierra Santa, pero además son los que animan a los grupos de peregrinos a venir aquí a Tierra Santa. Ellos son los que alientan a los cristianos a hacer la colecta del Viernes Santo, a hacer diferentes tipos de colectas para ayudar a los cristianos aquí en la Iglesia Madre de Jerusalén. Son los embajadores de Tierra Santa. Es muy importante recordar también que en diferentes partes del mundo los comisarios, además de ser ayudados por los comisarios adjuntos, también cuentan con la ayuda de muchos laicos para difundir la obra de Tierra Santa. Así, estos laicos que participan en este servicio son también embajadores de Tierra Santa, por lo que somos realmente afortunados de tener muchas personas, muchos embajadores que hablan, que transmiten, que muestran lo que hacemos aquí en Tierra Santa, cuál es nuestro servicio. Y de alguna manera también están directamente conectados con nosotros y son parte de nuestro servicio aquí en Tierra Santa. ¿Qué hacemos nosotros aquí en Tierra Santa? ¿Cuál es nuestro servicio? La presencia franciscana en Tierra Santa se remonta a 1217, año en el que se celebró el primer capítulo general de los frailes menores en Santa María de los Ángeles, cerca de Asís. San Francisco, con un gesto inspirado, decidió enviar a sus frailes a todas las naciones. Digamos que nuestra presencia ha sido durante 800 años. Luego, en la práctica, después de aproximadamente un siglo, esta misión franciscana en Tierra Santa se convirtió, por voluntad del Papa Clemente VI, en la custodia de Tierra Santa. Se nos confiaron estos lugares. Después de aproximadamente un siglo más, en 1421, el 14 de febrero, otro Papa, Martín V, dio a la custodia la posibilidad de tener sus embajadores en todo el mundo, que son los comisarios de Tierra Santa. En 1421, el Papa Martín V emitió su bula Isque Pro Ecclesiasticarum, que se convirtió en la partida de nacimiento de los comisarios de Tierra Santa. Una historia muy bien documentada en el archivo de la custodia y que también ha sido confirmada por Pablo VI, Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. La presencia franciscana en Tierra Santa en estos 800 años ha estado siempre marcada por grandes desafíos, como este del momento actual. Sí, por tropo, del 7 de octubre, de cuando ha escopiado esta guerra, nosotros nos hemos visto en una situación muy... Hoy sí, lamentablemente, desde el 7 de octubre, cuando estalló esta guerra, nos encontramos en una situación muy difícil, porque nuestros hijos ya no podían ir a la escuela. Nuestros niños ya ni siquiera podían ir a trabajar, porque muchos de ellos son territorios palestinos. Entonces, para venir aquí, a Jerusalén, por ejemplo los de Belén, necesitan un permiso que intentamos facilitar. Y mientras tanto los frailes seguimos haciendo lo que hemos hecho durante 800 años, continuar apoyando a la Iglesia Católica aquí en Tierra Santa, tanto recibiendo a los peregrinos como apoyando a la Iglesia local. En este momento hacemos más para apoyar a la Iglesia local, porque lamentablemente los peregrinos que vienen son muy pocos, dada la situación. Son realmente pocos, dada la situación. Actualmente los comisariados de Tierra Santa están distribuidos en 60 naciones del mundo para un total de 70 comisariados.